Buenos días de nuevo, señoría. Vamos a ver, como hemos tenido ocasión de decir antes, pues nos alineamos claramente con el derecho internacional en relación con la verdad, justicia, memoria y reparación. Y en este caso estamos hablando de justicia en relación con la verdad. La justicia es un servicio público y también es un poder del Estado. Como servicio público tiene que ofrecer a los ciudadanos, en este caso víctimas de delitos graves, un acceso hacia la verdad, hacia la verdad de lo que pasó, que evidentemente es algo que se solicita y se pide. Conocer lo que pasó, quién fue el responsable o la responsable de un delito grave, bueno, pues es uno de los objetivos que tenemos que alcanzar y es uno de los objetivos también del proceso penal. Y a la vez que todo esto, bueno, pues en ciertas ocasiones el Estado también tiene que imponer el poder punitivo y decir, bueno, pues a esto le corresponde un determinado castigo. Por lo tanto, el Estado debe garantizar ese apoyo a las víctimas, a todas ellas y más las que han sufrido por delitos graves. Ahora bien, yo introduzco una reflexión sobre todo esto. La justicia no tiene por qué ser necesariamente retributiva y cada vez estamos avanzando más en el terreno de la justicia restaurativa, que nos permitiría muchas veces alcanzar el objetivo de la verdad sin tener que pasar necesariamente por torcer el proceso penal o llevar el proceso penal o determinadas interpretaciones al límite. Muchas veces el excesivo punitivismo simplemente obstaculiza el derecho a conocer la verdad o la posibilidad de conocer la verdad. Y ejemplos los tenemos sobrados en el ámbito internacional y también en el ámbito cercano. Tengo poco tiempo y si no los pondría. Y en segundo lugar, del texto de la proposición que hace el PP, nos llama la atención el problema o la incoherencia de la prescripción. Es decir, se planteaba por parte del representante del PSOE cómo la prescripción no debe ser un obstáculo y cómo debía haber una interpretación de la prescripción en el sentido de que esto siga vivo, etc. A ver, si quieren una interpretación de la prescripción adecuada es que la prescripción no debe impedir el proceso, lo que es una causa de extinción de la responsabilidad penal. O sea, el objeto del derecho penal es conocer la verdad. Conozcámoslo, enjuiciémoslo, veamos si esa persona es inocente o culpable con todas las garantías del Estado de Derecho. Y después, si ha pasado un tiempo suficiente como para saber si el Estado o no tiene necesidad de esa pena, atendidos todos los requisitos, entonces apliquemos o no la prescripción. Ese es un planteamiento que no solo lo hacemos aquí, sino que hay prestigiosos juristas muy conocidos que lo hacen. Como no soy tan ingenuo como para entender que ustedes no conocen tampoco este tipo de planteamiento, tendré que concluir que es que evidentemente no lo quieren aplicar porque les molesta y les molesta en otro sentido, que es que si aplicáramos esta teoría, pues entonces tendríamos que empezar a hablar también de determinados delitos de lesa humanidad o memoria histórica que hasta ahora no se han planteado. Por lo tanto, no hagamos ingeniería jurídica en determinadas cuestiones. Y una última cuestión que no quisiera dejar de pasar por alto. Sí que estamos de acuerdo con la enmienda del PSOE y estamos hablando de todo tipo de víctimas. Todo tipo de víctimas. Porque cuando estemos hablando de delitos terroristas, estamos hablando no solo de aquellas víctimas que murieron por terrorismo de ETA. El informe de gobierno vasco del año 2008 habla de 74 actos terroristas, de los cuales en la Audiencia Nacional se han visto 33 causas, de las cuales en 16 ha habido únicamente un pronunciamiento condenatorio y cuyo grado de conocimiento es manifiestamente insuficiente. También habrá que reparar a todo este tipo de personas, supongo. Por lo tanto, extendamos a todas las víctimas, apoyemos su necesidad de justicia, de reparación, apliquemos la justicia en sentido amplio, restaurativa, conozcamos la verdad y en eso apoyamos.